Quizás te topaste con que hace un par de semanas comenzó a discutirse un documental nuevo de Michael Moore que en resumen dice que las energías verdes nos están condenando como humanidad, las energías verdes y la sobrepoblación. Vi que algunas personas aprovecharon para quejarse de activistas ambientales. También vi gente que aprovechó para justificar con este documental absurdos económicos y ecológicos. Hagamos un pequeño ejercicio de revisión de datos. Colegas interesados en formarse opiniones basadas en evidencia científica y datos duros, bienvenidos, yo soy Ciencia Redes, digo, Ciencia Redes, y en este video me enfocaré a puntos específicos que fueron tocados en el documental que les comento. El primer punto a destacar es que parece que muchos de los datos mostrados en el documental por Jeff Gibbs no son precisamente recientes. De hecho, se pueden encontrar artículos como este, donde se manifiesta información que se comparte en el documental y data del 2012. De acuerdo a este análisis que encontré, la granja de Michigan que visita Jeff fue construida en el 2008. La tecnología en ese momento, ciertamente, era más limitada en términos de aprovechamiento de energía solar que ahora. La eficiencia de los paneles solares en ese entonces estaba alrededor del 8%, mientras que ahora encuentras paneles que tienen una eficiencia entre el 17 y el 20%, con algunos casos excepcionales que llegan al 23%. Aparentemente, esa granja solar estaba a medio destruida en el 2014, pero ese mismo lugar ya ha sido actualizado y el registro de producción eléctrica del 2018 ronda los 97.631 MW hora. Lo mismo sucede con la gran mayoría de sus mensajes, como cuando menciona que la energía eólica es insuficiente y todo el tiempo debe funcionar una combustión de carbón para compensar que de repente el viento sople menos. Esa información se podía encontrar en noticias del 2012, hoy es obsoleta. Eliminar el carbón de la red de generación eléctrica ha sido un tema en el cual se ha enfocado mucho de la agenda de los renovables en los últimos años. Sobre la biomasa. En el documental se dedica bastante tiempo a este tema. Muestra que lo que llaman biomasa, aparentemente en realidad se trata de talas de árboles que son utilizados en una combustión para generar energía eléctrica. De hecho, esta idea se presenta en un contexto en el que se muestra que el líder del grupo ecologista 350 apoya este ecocidio, mientras que muchos activistas rechazan este paradigma e inclusive ignoran que el villano de la película, digo, del documental, la apoya secretamente. También muestra un mapa de los Estados Unidos con bastantes ubicaciones donde se utiliza este recurso para generar electricidad. Aquí va lo que yo encontré. En principio, cuando se dice biomasa y cuando buscamos estadísticas de su uso para generación de energía, no solo estamos hablando de talas de árboles, se incluyen desperdicios orgánicos de la basura, de granjas, residuos urbanos de demoliciones, desechos de los aserraderos. Concedamos para el análisis que efectivamente la mayor parte o toda la biomasa venga de talas de árboles. De acuerdo al sitio gubernamental de dicho país, en el 2019, del total de energía consumida, el 11% fue concepto de energías renovables. Y dentro de ese rubro, estamos hablando que el 20% es madera, del origen que sea, pero insistimos, vamos a suponer que sea de tala. Estamos hablando entonces del 2.2% del total de la energía producida en el 2019. En el sitio del PFPI, se hace un análisis de la documentación que en algún momento estaba en el sitio de Burlington Electric, de acuerdo a la cual la demanda de árboles anuales en el 2014 sería de 1.2 millones de acres o 10 millones de toneladas. En el mismo sitio, se menciona que las emisiones de CO2 de una planta de combustión de biomasa son 150% superior a una planta de quema de carbón. Los argumentos con los que se apoya la combustión de madera como recurso energético insisten en que es un recurso renovable, lo cual es cierto si tienes el tiempo suficiente. Se puede volver a plantar los árboles y esperar que crezcan, pero obviamente estamos hablando de tiempos largos. Basado en esto, se dice que estos procesos son neutros en cuanto a la emisión de CO2 porque se libera CO2 que durante el crecimiento de la planta fue captada del aire. Estrictamente para hablar que esto sea energía sustentable tendría que implicar que haya un equilibrio entre lo que se corta y lo que se crece. Si el corte de árboles es mayor a lo que se puede volver a crecer, evidentemente no estamos hablando de un sistema sustentable y entonces sí hay un impacto negativo por la liberación de CO2 que no se recupera por suficiente fotosíntesis. Las emisiones de CO2 deben ser netas. Otro punto muy importante a considerar es que cuando se talan árboles y luego se plantan y se cuidan para que crezcan, se consume mucha agua que en las condiciones originales no fue llevada antropogénicamente. Adicionalmente a la combustión libera contaminantes volátiles orgánicos y óxidos de nitrógeno que deben ser apropiadamente contenidos. De manera análoga a cuando se sobreexplota la tierra en temas de cultivos alimenticios, existe el riesgo en este tipo de temas de taladérboles. Entre quienes apoyan el uso de la biomasa como alternativa energética están quienes dicen que una tala controlada de hecho ayuda a reducir incendios o riesgos de incendios y plagas. Y que respecto a los temas de consumo de agua sobre la explotación de la tierra y demás, hay políticas de mitigación de los impactos. En conclusión, la biomasa sí puede estar generando impactos ambientales importantes, aunque me parece que el documental quizás sobredimensione el tema. Y me refiero al hecho de que le dedica bastante tiempo a que no da cifras concretas y en cambio da esta sensación de que ocurre en todo el país y que cada vez va a suceder más. Considero que la sociedad civil organizada debe exigir transparencia, conocer bien las políticas públicas de mitigación de los impactos en su región y exigir que se acaten o en su caso se endurezcan. Por cierto, que también encontré que el líder del grupo ecologista 350, señalado en el documental, tiene artículos desde el 2016 en donde manifiesta que está en contra del uso masivo de la biomasa a partir de la tala de árboles para generación de electricidad. En el documental se toca el tema del ciclo de vida y las emisiones asociadas tanto en energía solar como eólica. Toda fuente de energía tiene lo que llaman una deuda de carbono, que significa que hay una huella de carbono escondida asociada a la energía y tecnología requerida para su extracción y puesta a punto. En el documental se hace mucho énfasis en que la energía solar y la eólica requieren extracción de minerales, metales, transporte. Todo esto es cierto. Aunque la energía basada en el petróleo también tiene este tipo de huella de carbono escondida, también requiere equipos, transporte, tecnología de extracción y además, en el caso de la extracción de hidrocarburos, hay fugas de metano. Toda esta inversión energética que implica contaminación se puede calcular para hacer comparaciones. En un artículo de Nature Energy del 2017 se muestra un cálculo comparativo de la energía que se espera usar de todos los tipos hasta el 2050 y compara esta inversión energética que es una forma de huella de carbono escondida. Como puedes ver en el gráfico que te muestro, en realidad, la energía con menor huella de carbono de todas es la eólica, seguida por los paneles solares fotovoltaicos que están abreviados como PB y después le sigue la energía nuclear. En cuarto lugar está el aprovechamiento térmico de la energía solar que se abrevia como CSP. Estas son cosas como los calentadores de aguas solares. Son formas de aprovechamiento de la energía solar pero no para producir electricidad. Del lado izquierdo de la gráfica están los hidrocarburos gas natural, carbón y los grandes y desafortunados campeones son los procesos de biomasa. Nótese que la razón principal de ello está en el consumo de agua. Te muestro otro estudio del Laboratorio Nacional de Energía Renovable donde calculan cuánto tiempo de funcionamiento se requiere para que un panel solar pague la inversión de su huella de carbono. El más alto de los que se evalúan lo hace en cuatro años, aunque también algunos pagan su inversión de huella de carbono en dos o tres años. Y contrario a lo manifestado en el documental, se estima que estos paneles puedan funcionar de 25 a 30 años. En cuanto a las emisiones de carbono durante el funcionamiento de la tecnología, de nuevo, la nuclear, la eólica y las dos formas de aplicación de energía solar están por debajo de los hidrocarburos y la biomasa. Finalmente, en el documental sí se menciona el problema de almacenamiento de energía cuando se trata de energía eólica o solar. Una aclaración aquí es que actualmente en general cuando una persona pone un panel solar en su casa no se desconecta de la red y no compra baterías de almacenamiento. Lo que se hace es que la energía excedente que no se está usando en el día en un momento dado se manda a la red eléctrica local. Se le vende a la red eléctrica local y en la noche que no hay luz solar se compra luz eléctrica de la red. Este es el escenario más común aunque sí hay soluciones para ser independientes de la red que implican compra de baterías. Hay tres tipos de baterías que actualmente se están utilizando siendo la más popular la de litio. Consideren que en este momento estamos en una etapa de transición energética a renovables. Todavía no llegamos al punto de sustitución completa. Bueno, en algunos países ni siquiera estamos realmente en una transición energética. Normalmente no hablo de asuntos políticos en mi canal pero México no solo se está alejando de la transición energética a renovables. Este viernes la Secretaría de Energía publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo mediante el cual la dependencia asume totalmente el control del sistema eléctrico nacional frenando todas las inversiones preexistentes en energías limpias o renovables. Esto pone en riesgo más de 6 mil millones de dólares invertidos por Canadá y 19 países europeos en México así como la creación de hasta mil empleos. Esto significa que tenemos 20 países ofendidos que probablemente van a llevar este tema a cortes internacionales para exigir una compensación. ¿Has escuchado hablar de las subastas energéticas? Los privados han ofrecido a menos de 21 dólares el megawatt hora mientras que a la CFE le cuesta entre 100 y 200 dólares la misma producción. ¿Sabes quiénes van a pagar más por su electricidad? ¿Sabes quiénes vamos a pagar lo que se tenga que compensar de las inversiones extranjeras? La CFE produce energía con fuentes no renovables con combustible, carbón, gas. No estamos ni siquiera en camino de reducir nuestras emisiones. Vamos en dirección contraria a los acuerdos de París y contra toda política internacional de descarbonización. En fin, con eso termino el paréntesis de la caja. Volviendo al tema de cómo almacenar energía de fuentes renovables, por supuesto que todo el tiempo se siguen estudiando alternativas para las baterías de litio. Y fuera de las baterías en sí, hay algunas alternativas actualmente pensadas en cómo toda una región puede desconectarse de la red de generación eléctrica de hidrocarburos. El 96% de este almacenamiento de energía se hace en forma de energía potencial hidráulica. Cuando hay luz solar, esto enciende bombas hidráulicas que suben agua a un nivel superior. Cuando ya no hay luz, el agua se deja bajar a su nivel original, haciendo que pase por una turbina y generando electricidad. Hay otras alternativas ingeniosas para esto. Por ejemplo, Storage Bolt propone sistemas en los que, en lugar de subir agua, un sistema de grúas sube y apila a un enorme arreglo de ladrillos utilizando el excedente de energía solar o eólica. Y cuando se necesita la energía, se utiliza la gravedad para recuperar la energía almacenada. Esta compañía dice que una instalación de 20 torres del tipo puede proveer 350 MW hora, lo cual serviría para dar servicio las 24 horas a 40.000 casas. Regresando a otro tipo de almacenamientos está el térmico. Hay una empresa llamada Antora Energy que propone almacenar la energía en exceso obtenida por medios renovables en sistemas térmicos aislados y dicen que la energía eléctrica después la pueden obtener con una máquina termofotovoltaica que es algo así como el análogo de una celda solar pero que en este caso recibe energía térmica y la transforma en eléctrica. Estas son solo algunas ideas que hay actualmente y con inversión en ciencia y tecnología en el rubro energético tendremos mejores soluciones renovables en el futuro. Así que en conclusión es falso que las energías solar y eólica sean más contaminantes que la industria petrolera y todavía hay potencial de mejora en esta área. Si te gusta mi contenido y crees que tus amigos o conocidos podrían encontrarlo útil apoya este canal compartiendo su contenido y suscríbete. Recuerda también darle clic a la campanita para que YouTube te avise cuando haya videos nuevos. Visita mi sitio web donde puedes encontrar las referencias que consulté para hacer este video. Publico regularmente los domingos aunque esta semana que viene estoy cerrando semestre así que no sé si voy a alcanzar a publicar y si no pues nos vemos en dos semanas. Gracias y hasta pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!